Hace seis años que comenzamos con la carrera y este año van a ser los primeros tres psicólogos que se van a recibir acá en Marcos Juárez. El convenio es para que los alumnos hagan las pasantías, o sea, la última materia para recibirse, digamos, en el hospital. Ellos eligieron ese lugar, digamos, porque teníamos todos los lugares de Marcos Juárez también, digamos, el CECAL, la guardería, los centros periféricos, pero los alumnos decidieron hacerlos en el hospital. Así que ayer vino gente de la universidad para firmar el convenio con el hospital para que los alumnos puedan hacer a partir de agosto las pasantías en el hospital. María Inés, me hablaba de tres egresados. ¿De dónde corresponden los egresados? Bueno, dos de Leones y una de acá. Dos de Leones y uno de Marcos Juárez. Uno de acá de Marcos Juárez. ¿Masculinos, femeninos? Tenemos dos femeninas y un masculino. Muy bien. Creo que muchos alumnos, la mayoría, digamos, es de afuera, no son de Marcos Juárez. Tenemos hasta de Villa María alumnos, de Nightingar, de Zaira, de Leones, de Roca, de Corral de Busto, que viajan todos los días, de Cruz Alta, también viajan todos los días. O sea que no tenemos los alumnos desde Marcos Juárez, digamos, todo Marcos Juárez. No. Tenemos de... Nosotros le decimos la rotonda, todo alrededor de Marcos Juárez, ¿no es cierto? Sí, lo que habla las claras, María Inés, de la necesidad importante y acuciante que hay de tener alojamientos accesibles, claro, para este tipo de proyectos, claro, de gente del departamento que viene acá, claro. Claro, que no puede irse a estudiar afuera o los padres a veces no les gusta, porque estas alumnas que tenemos de Villa María estamos a misma distancia de Córdoba y sin embargo los padres eligieron a Marcos Juárez. Claro, porque aparte se llega más rápido y aparte el tema de la seguridad, imagino. Claro, por la tranquilidad de los padres, ¿no es cierto? Incluso ellos vienen muy seguido, entonces, bueno, están en contacto con los alumnos, más que estarlos en la ciudad. No, no, pero a mí me preocupa, a mí me preocupa el hecho de que no puedan alojarse acá, porque, bueno, no se da el tema de la vida estudiantil, no se pueden hacer los grupos, los trabajos en equipo, es decir, toda otra mística que se va recreando de esta manera. No, los grupos se realizan porque nosotros tenemos el centro abierto sábado o domingo para que los alumnos se reúnan. Ellos lo hacen, utilizan el centro para todo eso. Estamos abiertos, les damos las llaves, les damos las posibilidades, ¿no es cierto?, de que lo utilicen porque para eso estamos. El problema es desde la, digamos, de anirse a vivir a Marcos Juárez, lo claro que es, ¿no es cierto?, sabemos que... Pero yo comparto con usted, pero también uno imagina el tiempo que se utiliza para viajar, si ese tiempo podría anexársele al estudio, bueno, sería otra cosa, totalmente distinta. Sí, sí, bueno, esperemos de que terminemos la residencia estudiantil, que nos prometieron que este año la van a terminar. Bien, ¿y cómo anda la carrera? Porque en algún momento, por ahí hubo el rumrum, de que no había tantos inscriptos, de que había problemas con la Universidad de Rosario. No, nosotros tenemos problemas con la Facultad de la Universidad de Rosario porque, bueno, la decana y el rector, por razones políticas, el año pasado, hace dos años que no nos dan una nueva corte. Este año tenemos nuevo decano y estamos en eso, porque es una carrera muy pedida, digamos. Sí. Por más de que ellos dicen que no, pero nosotros acá notamos de que, bueno, nosotros la necesitaríamos, o por lo menos una corte más. Así que en eso estamos, para el año que viene, ver si podemos abrirla. No puedo asegurar todavía, pero vamos a ver, apenas empecemos las clases, el decano ya va a venir a visitarnos nuevamente y ahí me va a dar las directivas, digamos. Y los que están cursando, hoy por hoy, ¿están cursando todos los días? Sí, 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 de lunes a viernes, en distintos horarios. Tenemos dos días que entran a las 3 de la tarde y los demás a las 6 de la tarde. Bueno, a provecho María Inés que está en contacto. Todas estas carreras, estas 10 carreras universitarias de corta duración, ¿esto cuándo se va a poner en marcha? Después de las vacaciones van a traernos la planta, digamos, toda la parte informática, nosotros para armarnos toda la parte informática. Sí. Y va a empezar en septiembre, si Dios quiere, vamos a hacer toda la parte de tutoría. O sea que va a ser, digamos, como un perfeccionamiento, un acostumbramiento para que los alumnos aprendan a trabajar con estas carreras. Sí. Y para comenzar, decí, ¿no? En marzo, el año que viene, directamente con la carrera. Bueno, aparte de estas 10 carreras, o sea, ¿hay alguna carrera de grado que está prevista o no? No, en estas carreras tenemos de grado y de pregrado. Sí. Nuevas carreras presenciales, por ahora no. Por ahora no. No. Bueno, nosotros siempre fuimos de la idea de que hay que ser presenciales en las carreras. A esto siempre se apuntó. Pero dado, bueno, que nos han ofrecido esto, y como son gratis para los alumnos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo intentamos. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Pero por de pronto, la novedad es muy importante. Los viejos no nos gusta mucho la tecnología. No, no, pero el hecho concreto de que se pueda continuar con las prácticas en el Hospital Regional de Manos Juárez, estos tres heresados, realmente es interesantísimo. Y aparte, el hecho de que ya, bueno, son los tres primeros heresados de la carrera de psicología, claro. Que vamos a tener, bueno, desde que comenzamos. Sí, la verdad que, bueno, yo dije que cuando se recibieran, me retiraba del centro. Pero bueno, hay otras cosas ahora nuevas para ingresar nuevamente. Exactamente. Uno no se retira nunca de esa actividad, Marín. Sí, bueno, pero ya hace muchos años que están en la docencia. Bueno, pero el equipo sigue firme siempre. Ah, sí, sí, sí. Estamos por lo menos estamos firmes. Estamos todas abocadas al trabajo. Bueno, felicitaciones, porque creo que para ustedes también es un halago, un motivo enorme de orgullo, esta realidad que están viviendo junto a la universidad, junto al hospital, y el hecho de que los heresados puedan realizar las prácticas en Marcos Juárez, creo que para la comunidad es un dato altamente positivo. No, y los alumnos que estén estudiando en Rosario, porque hay muchos alumnos que están estudiando en Rosario, psicología, si quieren hacer las prácticas acá en Marcos Juárez, en el hospital, no hay ningún problema. Ah, bueno. Porque nosotros tenemos una, bueno, digamos, la relación, nosotros somos un aula más de la facultad. O sea que los mismos profesores que vienen acá son los que le toman los exámenes a los chicos en Rosario y demás. Marín, ¿eh? Le mando un beso enorme. No, muchas gracias. Bueno, gracias por el contacto. Gracias por habernos llamado. Ahí está, Marín Escufia.